Luego de la explosión, registrarán el corregimiento del llanito de un pozo artesanal de agua en el que al parecer hay presencia de gas, se pronunció Petro Santander a través de un comunicado en el que nuevamente insta a la comunidad de Campogala a que se abstenga de realizar acciones de riesgo en los pozos de agua en los que denunciaron presencia de gas, hasta que no haya dado alcance el plan de acción que, según el comunicado, fue socializado el pasado martes 29 de mayo del presente año. En uno de los puntos de dicho comunicado, la entidad expresa que, aunque el pasado martes 29 de mayo se puso en marcha el plan de acción mediante la ventilación de pozos y el monitoreo de agua, desde el día miércoles 30 de mayo la comunidad no ha permitido el acceso de la compañía al área donde se encuentran los pozos, impidiendo la continuación de las labores previstas para contener los riesgos. El plan de acción se implementaría durante cuatro días consecutivos. Por último, manifiesta que estos pozos artesanales de agua fueron construidos por comunidades que se han venido ubicando en zonas de riesgo y no destinadas para asentamientos humanos, aledañas a líneas de transferencia de hidrocarburo que existen desde hace más de 50 años. Esto fue lo expresado por la compañía en el comunicado emitido tras esta lamentable situación que ha llevado a la comunidad de Campogala a bloquear la vía.